Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Mira, ¿cómo hacerlo? En el video de hoy aprenderemos acerca de cómo renovar tus posts en la Marketplace de Facebook. Hoy en día, las tiendas virtuales son una forma de generar ingresos de una manera muy fácil. Y es que una de las plataformas que te ayuda para crear dichas tiendas es Facebook, llamada aquí Facebook Marketplace. En esta red social con solo un post, podrás vender todo lo que quieras en caso de bienes materiales. Y es que para obtener más compradores potenciales, debes de renovar o cambiar los posts, para así tener todo actualizado. Y es que déjame decirte que esta es una de las consultas que nos han estado realizando muchísimas personas. Y si quieres aprender a hacer esto, quedate en este video. ¡Comencemos! Pues bien, ¿cómo sabrás? Facebook es una de las aplicaciones más utilizadas a nivel mundial. Y lo cierto es que esta tiene muchísimas características y funcionalidades que la hacen una aplicación muy interesante. Ya sea para hablar con amigos, familiares, etc. Pero en esta ocasión queríamos hablar acerca de su tienda virtual. Que esta nos permite vender prácticamente cualquier producto. Y de una manera bastante rápida. Y lo cierto es que para obtener más actualizaciones en esta tienda virtual, debemos tener diferentes cosas en cuenta. Como por ejemplo el título correcto y llamativo. Ya que el título será lo primero que verán los compradores. Por ello debes colocar algo que sea llamativo. Para de esta manera las personas puedan identificar lo que están buscando fácilmente. También debes colocar una imagen nítida y grande. Para que las personas puedan ver a detalle lo que van a comprar. Y que no sea una imagen borrosa o algo por el estilo. También debes incluir las etiquetas. Por ejemplo si estás vendiendo un auto, una casa, un teléfono, etc. Ya que las etiquetas ayudarán a posicionar mejor tu venta. Pero renovar tu publicación puede alterar el algoritmo y mostrarte más. Y es que déjame decirte que sí. Renovar la publicación es muy utilizada por los vendedores. Para aparecer más en el menú de compradores. De esta manera también pueden alterar el algoritmo. Al renovar esta aparecerá como si fuera un nuevo post. Pero ¿cuál es la forma correcta de renovar un post? Y es que para esto solo tendrás una oportunidad de hacerlo 5 veces. Para esto simplemente vas a ingresar en la aplicación de Facebook. Y una vez acá dentro de la aplicación de Facebook. Lo único que debes hacer es venir a tu perfil comercial. Acá adentro vas a buscar el apartado de publicaciones. Y ahora vas a seleccionar la publicación que quieres impulsar. Ahora simplemente cuando te vienes en la parte superior en los 3 puntos. Te van a aparecer diferentes opciones. Acá te deberá aparecer la de impulsar. Aunque déjame decirte que esto es completamente relativo. Ya que depende de tu cuenta, etc. Para que te aparezca esta configuración. Simplemente le das en renovar en Marketplace y listo. Como pudiste ver es bastante sencillo renovar una publicación en Marketplace. Ya que lo único que debes hacer es buscar en las configuraciones y listo. ¿Y tú? ¿Puiste a renovar un post en Marketplace? Si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web. Donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada. Para que no te pierdas absolutamente nada. También encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!